En verdad es una obra que pone al país en otra dimensión. 5.781.865 dólares es el costo de la obra ubicada en el municipio de Soyapango. Autoridades de la Policía Nacional Civil conocieron las salas donde funcionará el sistema de videovigilancia, el cual permitirá brindar seguridad. Entre más ordenamiento hay en el sistema de transporte público, más fácil es para la policía poder brindar seguridad. Está al mismo tiempo formada por un sistema de 50 cámaras para proteger a las personas usuarias. El CITRAMS lleva más de un año y medio operando. Un promedio de 35.000 personas a diario lo utilizan. La terminal tiene la capacidad para responder a una demanda de 180.000 usuarios. Es lo que actualmente se está moviendo, pero en realidad la demanda total en esta zona es de 430.000 personas que de San Martín y de Los Pagos, Soyapango, de toda esta zona se traslada a la capital. El año pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador para revisar si violó la Constitución de la República al ponerlo a operar sin que la Asamblea Legislativa concesionara el funcionamiento del mismo. El titular de Obras Públicas confía en que la resolución estará alineada con los intereses del país, la seguridad y, por supuesto, dice la población. Yo espero que una resolución de ese tipo no venga a infartar y a matar al sistema. Queremos ser positivos. Aclaró una vez más que no fue necesaria una concesión. El carácter público, la propiedad pública y la operación del sistema es público. Por ahora no se sabe cuándo la terminal del CITRAMS comenzará a funcionar. Para El Noticiero, Kelly Mazarie.